Bueno, bienvenidos al segundo video sobre la regulación de la respuesta inmune. En esta oportunidad vamos a hablar de los mecanismos de tolerancia periférica de la respuesta inmune adaptativa. Como les comentaba en el video número 1, la tolerancia central, como no es exigente y es imperfecta, deja que algunos linfocitos T autoreactivos se escapen hacia la periferia porque el costo-beneficio es que se guarda una gran capacidad de linfocitos T ante antígenos extranjeros. Tenemos un gran repertorio de linfocitos T que sí van a reconocer antígenos extranjeros. Entonces, por eso son necesarios o se ponen en marcha mecanismos activos de tolerancia periférica. Si recordamos un poquito, en una respuesta inmune normal, un linfocito T reconoce al MHC péptido y gracias a las señales de coestimulación, este prolifere esa diferencia en un linfocito T que ya va a estar activado. En los mecanismos de tolerancia periférica hay procesos moleculares y celulares que hacen que ese linfocito T no se active. El primer proceso que vamos a hablar es la energía. La energía también se le llama inactivación funcional porque aquí el linfocito T no muere, sino que queda inactivo. En la energía puede haber dos casos de figura. El primer caso es cuando un linfocito T reconoce un antígeno, pero sin las señales de coestimulación o las señales de la inmunidad innata. Y el segundo caso es cuando un linfocito T reconoce un antígeno propio y comienzan a ponerse en función los receptores inhibidores como CTLA4. En los dos casos el linfocito T no va a responder. Y por otro lado tenemos a la muerte celular inducida por activación, que es cuando al linfocito T se le muestran repetidamente antígenos, comienza a expresar receptores de muerte celular como FAS y FAS ligando y el linfocito T va a terminar muriendo por apoptosis. Y el último caso es la regulación por células. En la tolerancia periférica es muy importante la supresión de linfocitos T autoreactivos por células T reguladoras. Las células T reguladoras son un capítulo muy importante dentro de la regulación de la respuesta inmune, por lo que lo vamos a ver separadamente en otro video, así ustedes lo aprovechan de la mejor manera. Pero ahora vamos a ver más en detalle el mecanismo de energía y el mecanismo de apoptosis. La energía o inactivación funcional se da entonces cuando un linfocito T reconoce un antígeno propio presentado por una célula presentadora de antígenos. ¿Esto cómo es? Bueno, la energía desde un punto de vista molecular se debe a alteraciones bioquímicas que hacen que el linfocito T no responda. No responde por qué. ¿Porque se puede bloquear la traducción de señal por el TCR? ¿Porque hay ubiquitinas que marcan proteínas relacionadas al TCR y las llevan a esas proteínas por la vía de degradación? Acuérdense que las ubiquitinas eran como marcas que se le ponían a las proteínas que tenían que ser degradadas. Bueno, en este caso se marcan las proteínas de señalización del TCR y el TCR no puede activarse. Por otro lado, se pueden ocupar receptores inhibidores de la familia de C28 como es, por ejemplo, CTLA4. Entonces, cuando un linfocito T reconoce un antígeno propio, bueno, en este linfocito T prevalece la unión de CTLA4 a B7 que además le gana a CD28 porque compite por CD28 y le gana. Y una vez que se activa la vía inhibidora, bueno, esta vía da señales para que el linfocito T no responda y quede inactivo de un punto de vista funcional. Entonces, CTLA4 y PD1 son las moléculas claves en este tipo de energía, ya que CTLA4 sobre todo al comienzo de la respuesta inmune en los ganglios linfáticos y PD1 sobre todo en la periferia, en los tejidos, inhibiendo activaciones sobre todo de CD8. Entonces, CTLA4 y PD1 son muy importantes para la energía o inactivación funcional frente a antígenos propios. Luego vamos a ver que los linfocitos T reguladores expresan de manera constitutiva CTLA4 y es uno de los mecanismos más importantes de su función reguladora. Bien, por otro lado yo les decía que otro mecanismo de tolerancia periférica es la apoptosis. Entonces, la apoptosis es la muerte celular que en esta situación está dada porque un linfocito T reconoce un antígeno propio sin estar presentado en contexto de peligro inmunológico o en contexto de coestimulación. Entonces, también se da esa muerte por apoptosis cuando un linfocito T es estimulado repetidamente por un antígeno y eso es justamente el caso de los antígenos propios porque los antígenos propios todo el tiempo se están mostrando al sistema inmune, todo el tiempo. Acuérdense de eso, la presentación de antígenos en un individuo se da todo el tiempo, entonces se presenta lo propio y lo no propio. Por eso lo propio tiene que ser presentado tan estrictamente sin señales de peligro, sin señales de coestimulación, sin señales de la respuesta inmune innata. Bien, ahora de un punto de vista molecular, ¿cómo se da la apoptosis? Bueno, la apoptosis en general, en cualquier célula, se puede activar porque hay deficiencia de factores de crecimiento, porque hay daño del ADN o porque la célula contiene muchas proteínas que están mal plegadas o mal hechas. Pero los antígenos propios también son una señal para que el linfocito T, que lo puede reconocer, muera por apoptosis. Entonces, ¿cómo se da esto? Bien, aquí yo no les comenté, pero hay dos vías de apoptosis, una vía que es intrínseca, que muchas células la utilizan y otras células utilizan la vía extrínseca de apoptosis. Entonces, la vía intrínseca está regulada tanto por proteínas proapoptóticas como por proteínas antiapoptóticas. Todo comienza cuando las proteínas de la subfamilia BH3 se activan, por ejemplo, por señales de antígenos propios, y ellas mismas van a ir a activar a VAX y VAC, que son proteínas proapoptóticas. Pero ellas mismas también van a ir a inhibir proteínas antiapoptóticas. Entonces, estas proteínas antiapoptóticas inhibidas liberan a VAX y a VAC, que van a hacer que la mitocondria se rompa, que pase contenido mitocondrial, al citosol de la célula. Entonces, ese contenido mitocondrial contiene citocromos, otras proteínas proapoptóticas, y hacen que se comience o se active la vía de las caspasas. Y ustedes saben que cuando se activa la vía de las caspasas, en ese caso, las caspasas rompen citoesqueleto, dañan al núcleo, dañan la membrana nuclear, y bueno, todo esto sale de la célula en vesículas de exocitosis, que van a ser además, o cuerpos apoptóticos en realidad, se llaman cuerpos apoptóticos, que van a ser luego fagocitados por fagocitos y degradados. En cuanto a la vía extrínseca, o proceso extrínseco, es sobre todo cuando se comienzan a expresar receptores de muerte celular como FAS, y este receptor que se une a su ligando, que es FAS ligando, también esta interacción determina que se active la vía de las caspasas con el mismo proceso de muerte celular, con rotura de citoesqueleto y rotura del núcleo. De acuerdo, entonces todo esto puede ser activado por la interacción de un linfocito T con una célula presentadora que presenta antígenos propios. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios sin costimulación, activan estas proteínas con mucha avidez. Bien. Entonces, la fase de contracción de la respuesta inmune, o sea, la respuesta inmune, acuérdense que la respuesta inmune en algún momento tiene que terminar, y esa fase de contracción está dada sobre todo por la apoptosis, pero también esa fase de contracción tiene ciertas moléculas como importantes y ciertas células, que son CTLA4, PD1, IDO, que también es una molécula reguladora muy importante, la vamos a ver en los videos que siguen, y por los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores van a ser objeto de estudio y análisis en el video número 3. Bueno, como siempre, gracias por su atención y a las órdenes por dudas y otras preguntas.